¿Qué pasa amantes de los RPG? Yo soy Eluxios y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas nada, nada relacionado con mi canal. Sin más, vamos a comenzar con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 En la parte de la mano, y en la cabeza. Los tres hombres que se han matado en el cajón. Los hombres que se han matado a los padres. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Eh? 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 ¡Ehe! ¡Córa! ¡Sate! ¡Está en fuerza! ¿Ehe? ¡A la, a la! ¡Ehe he he! ¡Estás bien? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se r angera como se envíe un compañero Yusufo Yusufa ¡Oy! Yusufa 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hehehe Ah, eso es Bueno Ah, eso es bueno ¿Puedo? Sí ¡Puedo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sabes, ¿sí? ¿Puedo ver mi Dylan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Untenos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.